Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. El día de hoy vamos a hacer una lectura intuitiva, en la que le vamos a preguntar al Tarot qué es lo que podría estar aconteciendo en nuestra vida amorosa en los próximos quince, dieciséis días, qué es lo que falta para que termine este mes de septiembre. Ya estamos en la recta final del año, y bueno, pues vamos a preguntarle al Tarot si aparece en nuestra vida esa persona correcta, esa persona que que nos puede aportar a nuestra vida lo que nosotros anhelamos y merecemos. Tengo aquí el Tarot de Nicoleta Secoli, ya había comenzado el el video, pero bueno, como siempre, vinieron a tocar el timbre, y me interrumpieron, entonces, pues, he tenido que comenzar, pero aquí no hay nada armado, no hay nada preparado, yo vuelvo a barajar las cartas con una gran intensidad, tú trata de conectarte con alguna de las opciones que están aquí, tengo la opción número uno, te recuerdo, la pregunta es, ¿qué viene en tu vida amorosa o tu futuro inmediato en el amor la segunda quincena del mes de septiembre? Opción uno, pajarito de color azul. Opción dos, corazón de color amarillo. Opción número tres, pajarito de color amarillo. En lo que tú conectas tu intuición, yo aprovecho para recordarte que este es mi número de contacto, voy a hacer un poquito más para acá, para que yo no tenga que acercarme tanto, sino que esté más cerca el micrófono de mí. Te decía, este es mi número de contacto, aquí te pueden dar información acerca de las lecturas personales, pero también te recuerdo que tienes hoy, mañana, y todavía el miércoles, antes de las doce del día, ahora México, para poder inscribirte a mi curso de tarot. Es el último que voy a dar y no se trata de una cuestión que tenga que ver con un gancho de publicidad o un gancho de mercadotecnia en el que yo te quiera presionar para que tú te inscribas. No, es que de verdad es el último curso que yo voy a dar. Si tú me conoces de tiempo atrás, tú sabes que, bueno, pues yo tenía aperturado también el canal del tarot de la oveja negra y que el día de mi cumpleaños yo ya me despedí, estoy cerrando ciclos. De lo que se trata es de utilizar o de aplicar el efecto lupa al que yo siempre hago referencia cuando hablo de los haces, es que tú tienes que estar enfocado, tienes que estar enfocado. Yo tengo dos actividades principales, la primera que es mi despacho, en las mañanas soy abogada y estoy estoy enfocada en eso y pues no puedo tener tantas actividades dispersas como dos canales y consultas y responder mensajes y atender perritos y atender la casa. La verdad es que tengo un montón de actividades que hacen que mi energía esté como que muy pues como que muy regada por todos lados y eso hace que pues muchas veces mi salud no esté al cien. Entonces, ahorita lo que yo tengo programados, este es el último curso que doy, eso me permite descansar un poco de las lecturas en tiempo real, porque durante el tiempo que hay curso no hay lecturas en tiempo real, sino que son lecturas a través de video, pero una vez que termine el curso, yo ya me enfoco única y exclusivamente en el tarot del girasol y en mi despacho, ¿sí? Ya hacer tantas actividades, ¿no? Además, tampoco quiero saturar el mercado de tantos tarotistas, sino luego va a pasar como en el caso de los médicos, de los ingenieros, de los abogados, que después hay tantos que el mercado ya no les ofrece la posibilidad de trabajar. Entonces, yo creo que esta es la última generación que se forma con mi filosofía, pero sí es una oportunidad importante para ti, ¿por qué? Porque te aseguro que yo sí te enseño y yo sí me preocupo porque aprendas, yo sí te hablo por tu nombre y tú tú te vas a percatar de lo cercana que es la relación, pero no en un sentido que tenga que ver con una confianza que raye en faltas al respeto, no. Hay una hay una cercanía entre tú y yo que se basa en la preocupación y en la ocupación de que tú aprendas, porque eso es lo que yo estoy prometiendo, que tú vas a aprender. Evidentemente que el otro 50 por ciento del esfuerzo te corresponde a ti, a tu empeño, a tu dedicación, a que tengas bien delimitado cuál es el objetivo de vida. Entonces, te invito a inscribirte, aquí está mi número de contacto. Yo sé que ya es muy, muy apresurado, pero las oportunidades se toman al vuelo en esta vida, ¿eh? O sea, si tú muchas veces, porque es lo que ha pasado con las personas, que muchas veces piensan tanto y repiensan y vuelven a pensar, en esta vida hay que ser contundentes al momento de tomar decisiones, es sí o no, y lo que sigue, y lo que sigue, lo mismo en las relaciones interpersonales. No puedo estar pensando ni dando tantas vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, ¿sabes por qué? Porque tanto pensamiento paraliza. Se nos van las oportunidades de las manos, en el caso del curso, por ejemplo, pero en el caso de las relaciones interpersonales, lo que se nos va es la vida y hay algo que no regresa, es el tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo. El tiempo que tú pierdes, nadie te lo va a regresar. Las oportunidades que se van, por lo menos conmigo, ya no va a haber otro curso, vas a encontrar cursos mejores o vas a encontrar cursos peores, no lo sabemos, pero ya por lo menos conmigo ya no va a haber. Así que, bueno, pues aquí está el número de contacto y me encantaría que te unieras y que este miércoles comenzáramos ya nuestro curso de la quinta generación de tarotistas que se van a formar con mi filosofía. Vamos ahora sí a lo que nos interesa. Te recuerdo, la pregunta es futuro inmediato en el amor, los próximos quince días. Es muy poco el tiempo, pero bueno, vamos a ver. Opción uno, pajarito azul, opción dos, corazón amarillo, opción tres, pajarito amarillo. Hacemos a un lado la opción número tres, hacemos a un lado la opción número dos. Comenzamos con la opción número uno, que es el pajarito de color azul. ¿Qué podría acontecer en tu vida amorosa en los próximos quince a dieciséis días? Lo que resta del mes de septiembre. Estamos comenzando con el dos de oros. Tengo la carta de la muerte. Tengo la carta del tres de oros, el as de oros, el as de copas, el seis de oros, la rueda de la fortuna, la justicia, el paje de copas, el sumo sacerdote, el cuatro de espadas, y en el fondo de la lectura tengo el paje de espadas. A ver, tengo varias cartas de inicio aquí, pero a mí me parece que aunque sí existe la posibilidad real de que llegue alguien nuevo a tu vida y de que ese alguien pudiera ser valioso e importante, me parece que mucho va a depender de tu actitud y va a depender mucho de las decisiones que tú tomes. Y hace un rato estaba hablando precisamente de la indecisión. Yo te dije que las personas que son indecisas, aquellas que les cuesta trabajo tomar decisiones, pues muchas veces paralizan su vida. ¿Y qué es lo que me está apareciendo aquí? Yo tengo un dos de oros. Este dos de oros de lo que me está hablando es de una persona que en este caso eres tú, que está como que avanzando muy lentamente. En algunos casos el avance lento es positivo porque indica que no lo estamos pensando y que estamos meditando y que no queremos tomar decisiones apresuradas. Pero en este caso el dos de oros me habla de una duda eterna. Una persona que en el pues me parece que en todos los aspectos de tu vida te cuesta trabajo tomar decisiones. Incluso desde elegir un vestido que vas a llevar una fiesta o el peinado, como que siempre tenemos que tener la validación o la opinión de alguien más, nos cuesta trabajo tomar decisiones, hasta lo que tiene que ver con parejas. Yo creo que aquí hay algo que tú no quieres dejar morir en tu vida, es como si estuvieras en la espera de que llegue, de que regresar el pasado a tu vida, pero al mismo tiempo quieres que llegue el futuro. Y déjame decirte mi querida personita que elegiste la opción número uno, que para que algo nuevo llegue a tu vida tú tienes que hacer espacio. Tienes que hacer espacio en tu corazón, tienes que hacer espacio en tu vida y tienes que sacar aquello que no ha llegado o que si ha llegado te ha traído infelicidad a tu vida, porque aquí yo lo que veo es a un consultante lleno de dudas que le cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones contundentes. Estamos comenzando con la muerte y la carta de la muerte me habla de una situación que está en tu vida y que creo que cuando está en tu vida pues te ha dejado única y exclusivamente putrefacción. Fíjate que esta carta es la imagen de Blanca Nieves y se supone que estos son los enanitos, pero siempre que yo veo esta imagen, yo tengo otra impresión de esta imagen, yo veo a una persona que puede estar durmiendo y las imágenes que están aquí que se supone que son los enanitos que forman parte de la película o del cuento de Blanca Nieves, para mí cuando yo los veo pues no, yo no les veo forma de esos enanos, ni les veo forma de gnomos, ni les veo forma de duendes, yo les veo forma de heces. Entonces, me parece que estamos en una relación o estamos no queriendo dejar que una relación que nos ha dejado únicamente cosas negativas en nuestra vida se vaya. Entonces, por eso es por lo que tenemos esta actitud dubitativa, estamos como que queriendo tener lo mejor, o sea, queremos que regrese el pasado, pero también quiero que regrese el futuro. Fíjate que también esto me recuerda mucho, tú recordarás la película de Tarzan. Tarzan cuando hace el cambio de árbol, bueno, toma una liana, está sujeto a una liana, y luego se columpia y toma otra, pero mientras toma esa otra liana no suelta la anterior. Yo siento que así estás tú. Tú estás sin querer soltar el pasado y queriendo que el presente y el futuro lleguen, y así no es la vida. En esta vida para tener algo hay que renunciar a otra cosa. Entonces, yo creo que mientras tú no seas capaz de renunciar, aquí, pues el amor no llega, y mira qué posibilidades existen, porque tengo una, dos, tres cartas, cuatro cartas que representan inicios. Tengo dos pages y tengo dos haces. Creo que puede estar apareciendo en tu vida alguien exitoso, pero que tú no estás soltando a alguien, tal vez porque tú te estás dejando llevar por los consejos de alguien que o no tiene experiencia, o está actuando de muy mala fe contigo para evitar que tú sueltes algo que te está haciendo daño en tu vida. Fíjate que yo lo estaba viendo incluso en programas de televisión, hay un programa que está muy de moda que yo no recomiendo absolutamente para nada, pero yo veo hay tres personas dentro de ese programa y una aconseja a la otra, pero se advierte la mala fe, se advierte la mala fe porque la mandan, mandan a una de esas personas a que haga algo y esa persona tiene como respuesta la descortesía de la otra persona a la que está buscando. Yo siempre por eso te he dicho porque tú tienes una carta de alguien que te está aconsejando, pero fíjate cómo esa persona que te está aconsejando, en este caso es un gusanito, el gusanito qué criterio puede tener, es alguien que te aconseja tal vez de muy mala fe que tú te aferres a una situación de tu pasado y en el momento en el que tú te estás aferrando, fíjate cómo le estás dando la espalda a situaciones nuevas que vienen para ti. Tienes unas de oros que me habla de que en esta quincena probablemente se presente en tu vida una oportunidad y una oportunidad de tener una relación formal, que se pueda dar una una pues una familia a largo plazo, me parece que esta esta oportunidad te va a aparecer porque es como una prueba que te pone el destino. Tengo la carta de la justicia que es la el el arcano mayor ocho y vemos que tú estás como que en la tablita porque creo que el universo te va a poner una especie de prueba para ver si tú has aprendido de tus errores del pasado porque tú no estás queriendo soltar, estás siguiendo los consejos de personas malintencionadas que te están diciendo que hagas cosas que no te funcionan o que no te sirvan y está cerrándote la oportunidad de que llegue lo nuevo a tu vida. Va a llegar por destino alguien nuevo a tu vida. Tengo tanto la justicia como la rueda de la fortuna juntas, son cartas de destino. Me parece que está por cerrarse un ciclo en tu vida, pero de ti va a depender si verdaderamente se cierra porque tú lo puedes volver a abrir. Entonces aquí de lo que se trata es de que tú lo cierres. La carta del seis de oros me habla de que si tú eres capaz de encontrar tu equilibrio personal, aquí aparece un milagro que tiene que ver con el sumo sacerdote. No solamente es una cuestión de destino que tiene que ver con estas cartas de la justicia y la rueda de la fortuna, también es un milagro que tú has pedido al universo y que se te va a conceder la llegada del amor. Creo que esta llegada del amor está condicionada única y exclusivamente a que tú sueltes el pasado, a que tú permitas que el pasado se vaya porque el pasado te ha traído única y exclusivamente putrefacción y a que permitas que sanen esas heridas. Tienes un cuatro de espadas, es una carta de sanación. Dice ya no postergues la vida, ya no postergues la vida y es que mira cuando yo veo una persona que no quiere soltar, yo no puedo evitar recomendarte que escuches una canción. Esa canción que te aseguro que si tú la escuchas y piensas en esa persona a la que tú has estado esperando y por la que podrías perder la oportunidad de la llegada del amor que está por llegar en estos días y que te va a llegar por destino y que te va a llegar como producto de un milagro o como resultado de un milagro que tú has pedido al universo, cuando tú no sueltas se te van oportunidades de las manos, ¿sí? Y cuando pasa el tiempo te ubicas en el supuesto de Penélope. Esa es la canción que yo quiero que escuches. Escucha la canción de Penélope. El amor está a la vuelta de la esquina, está por aparecer, aparece por destino, aparece como parte de una lección de vida para ver si tú eres capaz de soltar el pasado. Te repito, tienes que soltar algo para que llegue lo nuevo a tu vida. Mira, si yo, por ejemplo, tomo este pajarito en mis manos y lo tengo aquí y yo quiero que en esta mano me pongan algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que abrir la mano, soltar el pajarito y permitir hacer el espacio para que me pongan otra cosa aquí. Si yo estoy así, pues a mi vida no llega nada y aquí si te va a llegar, te llega por destino como como resultado a una petición que tú has hecho a tu poder superior, pero para eso tienes que tener la mente clara. Llega el caballero de copas, probablemente un hombre o una mujer muy próspera de un signo de tierra, con el que se puede dar una atracción, fíjate, sigues teniendo cartas de inicio. Sí, sí va a llegar el amor, pero lo vas a tomar, pues va a depender de ti, porque yo te veo muy, muy, muy apegada al pasado y mientras tú estés apegada al pasado, pues tú no estás haciendo ni estás abriendo el espacio para que esa esa nueva persona llegue a tu vida. Vamos ahora con la opción número dos, pero yo me alegro mucho porque sí va a llegar a tu vida el amor y va a llegar esa persona correcta, porque es, es, te llega por destino y te llega además como respuesta a una, a un milagro que tú has pedido al universo. Yo deseo de todo corazón que ese amor llegue. Opción número dos, corazón amarillo. ¿Qué viene para ti en lo que resta del mes de septiembre? Tengo la carta de la reina de espadas. El diablo, la estrella, el paje de oros, el cuatro, no, el caballero de bastos, el tres de bastos, el nueve de espadas, el sol, el ocho de copas, el carro, el tres de espadas y en el fondo de la lectura tengo el caballero de oros. Mira que yo creo que puede llegar un amor a distancia, pero vas a tener que tener mucho cuidado, mucho cuidado. La carta de la reina de espadas lo que nos está diciendo es que durante lo que resta del mes tú vas a tener que poner a prueba tu inteligencia y tu capacidad de pensamiento y de poner límites, de hacer cortes en tu vida. La reina de espadas se caracteriza por ser sumamente inteligente y por precisamente es una reina a la que se le respeta. Es muy difícil que alguien se atreva a faltarle al respeto a una persona que tiene la personalidad de una reina de espadas. Y es lo que te está diciendo el tarot en este momento. Te dice tú tienes que ser inteligente, tienes que ser pensante para evitar que alguien se pase de la reya contigo y te haga daño durante lo que resta de este mes de septiembre. Y es que yo veo que va a aparecer en tu vida una atracción tan, 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 tan fuerte porque estamos comenzando con el diablo, pero a mí me habla de una relación que puede llegar a ser prohibida. Porque cuando yo veo estas cartas juntas, pues me parece que aquí va a haber una atracción que va a surgir con una gran intensidad. Es alguien totalmente nuevo porque tengo también dos cartas de inicio, que es la carta de la estrella y tengo la carta del paje de oros. Me habla de alguien totalmente nuevo para quien te le vas a convertir en una especie de obsesión. Me parece que esta persona desde el momento en el que te va a conocer, puede ser que ella haya aparecido, como que no te va a soltar. La carta del diablo me habla de que le vas a gustar mucho, de que es una persona que puede llegar a obsesionarse contigo, que las características que va a haber en ti al tener la carta de la estrella, pues le van a gustar porque va a haber en ti mucha transparencia, va a haber belleza, va a haber sinceridad, va a haber todo lo que esta persona quiere, todo lo que llama la atención a una persona, pero aquí el elemento de una situación tabú o prohibido está muy presente, por eso tienes que tener cuidado con tu capacidad de poner límites. Me parece que esta persona te le vas a convertir en una especie de reto porque te va a ver tan valiosa al momento de que te va a conocer o te va a ver tan valioso en el caso de que seas hombre, que esta persona te va a ver como un reto, pero yo creo que es una persona que no vive en el mismo lugar, que tú puedes ser una relación a distancia, tengo un tres de bastos, tengo la carta del carro y tengo el ocho de copas. Son cartas que a mí me hablan de una, de la posibilidad de que la relación sea distancia. Me parece que es una persona que va a tener actitudes contigo muy diferentes a las personas que tú has conocido, pues, en los últimos tiempos y eso puede tener que ver con su lugar de origen, puede tener que ver con su cultura o con su nacionalidad y eso va a hacer que tú, pues, comiences también a pensar mucho en esa persona y que comiences a ver en él como que la felicidad que estás buscando. Pero yo lo que te pido es que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque yo creo que esa persona va a parecer que se va a obsesionar contigo, que va a haber una especie de enamoramiento, pero al ser una relación a distancia y cerrar con un tres de espadas, aquí me parece que tú tienes que tener mucho cuidado en saber con quién te estás relacionando, porque aunque yo creo que se puede dar una relación, me parece que pueden haber mentiras. Sí, mira, yo quiero que mis lecturas tienen que tener siempre un consejo para ti que te sea de utilidad. Yo creo que la lectura es importante, pero también el consejo que te voy a dar y que lo hago con mucho cariño y con mucho respeto. Mira, cuando tú conoces a una persona en la misma ciudad, aparentemente la conoces, pero nunca terminas de conocerla. ¿Cuántas veces hemos conocido casos de personas que salen en la televisión, que son vecinos de alguien y que tienen alguien escondido en su casa o que son personas que han cometido conductas muy graves y que tú nunca pensarías que esa persona puede cometer ese tipo de conductas y lo conoces, incluso puede ser tu vecino, incluso puede ser tu compañero en la escuela. Si eso pasa con personas que están tan cerca, imagínate qué es lo que no podría pasar con personas que están lejos. Las personas que están lejos nos conquistan a través de la palabra, a través de prometernos cosas, de ser amables, de tener detalles, de canciones, de imágenes, etcétera. Pero realmente no sabemos quién es esa persona, no sabemos de dónde viene, si tiene pareja, si no tiene pareja, va a aparecer y se va a obsesionar contigo, pero tú tienes una carta que nos previene y te dice, esta persona podría desilusionarte a corto plazo. Así las cosas, tú tienes que tener la inteligencia para ir analizando y ir tanteando el terreno para no entregar el corazón así, de par en par. Y te lo repito, va a haber personas que digan, tú limítate a leer las cartas y no me desconsejo. Es que yo te hablo como me hablaría a mí, te hablo como le hablaría a un hijo o le hablaría a una hija y a mí no me gustaría nunca que a una de mí, que a una hija que yo no tengo hijas, tengo hijos nada más, a mí no me gustaría nunca que si yo tuviera una hija, alguien la lastimara porque no supiera con quién está. Nosotros como seres humanos y como parte de nuestro amor propio, tenemos la obligación de autoprotegernos y esa autoprotección la podemos ejercer a través de investigar, a ver quién es esta persona. Yo tengo todo el derecho de investigar quién es esa persona que me está pretendiendo, si está casado, este, cuál es su, de qué vive, de qué vive, porque hay personas que también, aunque yo aquí veo una obsesión que tiene que ver con un enamoramiento, hay personas que a través de la distancia se dedican a estar estafando gente, es decir, empiezan a parasitar a las mujeres a través de la distancia y está, hay hasta documentales en en redes sociales, entonces ten mucho cuidado si aparece alguien, me parece que es alguien que no vive en la misma ciudad, vas a captar su interés, pero mira, es que aquí son cartas que no me gustan, las que siguen, ¿por qué? Porque son cartas que me hablan de que si vas a captar su interés, pero tengo cartas que me hablan de situaciones que no son tan positivas, si va a aparecer alguien y esto también es positivo, cuando a ti alguien te puede advertir de algo que puede llegar a tu vida y de que te tienes que cuidar, nosotros tenemos que agradecerlo, no a mí, sino al universo, porque de alguna manera nos está previniendo de algo que nos puede llegar a causar mucho dolor, pero sí, hay una persona que aparece en tu vida y que se va a obsesionar contigo, pero no es de aquí, es de fuera. Opción número tres, pajarito de color amarillo, ¿qué viene para ti en el amor en lo que resta del mes de septiembre? ¿Qué viene para ti en el amor en lo que resta del mes de septiembre? Ay, mira qué bonito, tienes la reina de copas, un amor correspondido. El ermitaño, la reina de, el rey de oros, perdón, no es cierto, es la reina de oros, es que aquí como todos los personajes son mujeres, entonces a veces me confundo un poco, pero no, es la reina de oros, el ermitaño, la reina de oros, el tres de copas, el siete de oros, el diez de oros, el cinco de bastos, el cuatro de bastos, el dos de copas, el siete de bastos, el cinco de copas y en el fondo de la lectura tengo un cuatro de oros. Bueno, no tenemos una lectura perfecta, pero me parece que si tú has estado interesada en alguna persona recientemente y no sabes si esa persona te corresponde, yo creo que en lo que resta de este mes vas a tener señales claras de que esa persona siente exactamente lo mismo que tú, porque la reina de copas tiene que ver con un amor correspondido. Me parece que lo único que tú tienes que hacer es estar receptiva a lo que resta de este mes para que esta persona se pueda atrever a confesar lo que está sintiendo por ti. Me parece que tienes mucho tiempo esperando que esta persona te confiese lo que siente y me parece que esta persona también tiene mucho tiempo esperando confesarte lo que siente, porque para él tú eres una una mujer o un hombre de alto valor, tú sales aquí arquetipado con la reina de oros, él o ella te percibe como alguien de alto valor. Me parece que esta persona en lo que resta del mes va a aprovechar dentro del lugar en el que ustedes se encuentran, porque tú tienes un ocho de oro si tienes la carta del tres de copas, es como si hubiera una reunión o gente que se encontrara en el lugar en el que tú estás, que puede ser una empresa o puede ser la escuela o puede ser el lugar en el que viven. Cuando él vea más personas o cuando ella vea más personas va a buscar tener ese acercamiento. Me parece que es una persona que, pues es que te repito aquí, yo creo que lo que ha frustrado el acercamiento tiene que ver precisamente con el entorno. Como que va a esperar a que el entorno sea adecuado y después va a tener ese acercamiento. Lo veo de alguna forma teniendo ese acercamiento contigo. Le va a costar trabajo, pero lo va a hacer. Él le tiene un poco de miedo al entorno. Él le tiene miedo a las consecuencias del entorno. Yo no sé si dentro del lugar de trabajo esté prohibido tener alguna relación interpersonal. Entonces, como que se cuida del entorno o si los núcleos familiares a lo mejor no te aceptan. Entonces, creo que sí te lo va a decir. Se va a cuidar mucho de lo que podría pasar. Y bueno, con el cinco de copas, yo en este caso le voy a dar otra connotación porque después tengo un cuatro de oros. Me da la impresión de que esta persona no va a querer perderte. Como que ya está cansado, está harto o está harta de estar esperando y creo que no va a querer perderte, que te considera muy valiosa y que eso es lo que va a hacer que esta persona asuma un riesgo de manera intempestiva y que de alguna manera pues quiera tener armonía contigo porque le gustas mucho y se esfuerce por tener un comienzo contigo. Lo veo como que tomando la iniciativa como para tener ese acercamiento contigo. Muchísimas gracias. Te recuerdo, tenemos tres días únicamente para inscribirnos. No dejes pasar esta oportunidad. Créeme que no es un truco publicitario. No va a haber más cursos ya. Muchísimas gracias.